Con la llegada de la pandemia, las diferentes iglesias que congregan gran número de personas en el país cerraron sus puertas donde Zipaquirán no fue la excepción. En verdad, tenemos que tener los templos cerrados porque será una manera de que las personas no se contagien. Muchas personas en los templos católicos llegan a orar y si en verdad no obedecemos a las medidas de bioseguridad del gobierno nacional, departamental y local, podemos tener graves consecuencias en nuestra salud y la salud de los hermanos, ciudadanos o familiares. Con el paso de los días, las nuevas ideas para mantener avivada la llamada de la fe de los creyentes no se hicieron esperar. Ha sido todo un proceso el que hemos vivido el pasar de ver a las personas en la iglesia a simplemente predicarle a una cámara pero le damos gracias a Dios que vemos que la audiencia ha sido como muy importante en el sentido en que se mantienen las personas de la iglesia, pero también en que se conecta mucha gente mucha gente que no tiene nada que ver con la iglesia, que de pronto ha visto ese tiempo difícil y que encuentra en las predicaciones también como algo de alivio, algo de acompañía y también nos escriben, se comunican mucho con nosotros entonces nos ha gustado también el tema virtual para podernos expandir con mucha gente en muchas ciudades, hasta en otras partes del mundo que se comunican con nosotros. Un cambio que nunca se había experimentado en ningún templo y que hoy, luego de cuatro meses ha llevado a los creyentes a consumir nuevos formatos tecnológicos. Tenemos que ser conscientes que no habíamos utilizado los medios de comunicación cuando nosotros utilizamos toda esta gama de comunicación que hay para podernos comunicar y llegar a los hogares, a las familias, nos damos cuenta que es toda una bendición los medios de comunicación, la tecnología es una gracia, es una bendición para poder llegar a muchísimas personas pues nosotros estamos en el YouTube, en el Face, estamos a través de la emisora a través de un canal católico y de esa manera nos comunicamos con los fieles. Por su parte, Javier Zapata, portavoz regional de los Testigos de Jehová en Colombia dio a conocer a Estrategia Medios un comunicado oficial respecto a la situación de su congregación. Los Testigos de Jehová siguen tomando serias medidas para evitar la propagación de la enfermedad por el coronavirus COVID-19. Esto incluye seguir normas de distanciamiento físico. Por tal razón, han suspendido las reuniones presenciales tanto de pequeños como de grandes grupos. Sin embargo, la instrucción bíblica gratuita que imparten continúa a través de medios audiovisuales. Nos alegra comunicarles que en julio y agosto de 2020, millones de personas de todo el mundo podrán observar mediante una serie de videos el programa de la Asamblea titulada Alegrense Siempre. En Colombia, más de 180.000 testigos de Jehová y más de 199.000 simpatizantes disfrutan de dicho programa que también estará disponible para el público en el sitio oficial de internet JW.org. Por ahora, solo resta esperar a que el Gobierno Nacional apruebe la fecha definitiva para que los ferigreses regresen a sus casas de oración. En el momento que se nos indicó que había la posibilidad de volver a abrir las iglesias, buscamos alinearnos con todas esas estrategias que nos dieron, con los protocolos de bioseguridad, con distanciamiento social, con lo que se debe hacer antes y después de los servicios, con el tema de las planillas que se deben llenar, con el tema de aseo que hay que hacer de las áreas durante el servicio, después del servicio, y pues bueno, la idea es poder estar listos para cuando podamos abrir las iglesias, recibir a las personas que tengan a bien visitarnos. Un tiempo para seguir en casa y no perder la fe que pronto se volverán a reunir a compartir la Palabra de Dios. ¡Gracias!